Darío Barassi está casado con Luli Gómez Centurión, con quien formó una hermosa familia. El conductor aprovecha cada vez que tiene oportunidad para gritarle al mundo el amor que siente por su esposa y sus dos hijas, Emilia e Inés. Hoy es un día muy especial para Darío Barassi y su esposa, ya que están celebrando sus bodas de bronce. Ya son ocho los años que pasaron desde el día aceptaron su amor ante los ojos de Dios y el actor le dedicó unas palabras a Luli. A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió tres postales y decidió hacerle un pie de foto a cada una. 1. Ella más bomba que nunca. La mujer de mi vida. 2. Yo emocionado porque había imaginado esa escena miles de veces en mi cabeza. 3. Mi lugar en el mundo, detalló el conductor. Felices ocho años gorda mía. Hoy se festeja, te aviso por acá que te compré un regalo, digo. 4. Por si te nace espontáneamente hacer lo mismo. Te amo, agregó Barassi apelando a su clásico sentido del humor para pedirle sutilmente a su esposa que le compre un regalo. 5. Darío Barassi reveló cuál es su nueva profesión. Darío Barassi se despidió de 100 argentinos, dicen a principios de este año. 6. Desde entonces, además de tomarse vacaciones, disfruta a pleno de pasar el tiempo junto a su mujer y sus dos hijas. 6. Fue por eso que el conductor realizó un gracioso posteo donde se lo veía con varios juguetes de su beba. 7. Profesión. Padre de una niña de cinco meses, escribió en él. De esta manera, Darío dejó en claro que está full time con su familia y que se divierte a pleno con las tres mujeres de su casa, Lucía, Inés y Emilia. ¡Gracias! ¡Gracias!